Hola amigos bienvenidos nuevamente a Didymos Collection Hemos decidido hacer un cambio en la colección Las vitrinas nos tienen contentos pero queremos hacer lucir más las piezas Así que tenemos un proyecto en mente que van a ver muy pronto en este video La idea es sustituir todas las vitrinas por un mueble que esté integrado al cuarto Para que se vea un poco más profesional y luzcan más las figuras Te agradeceríamos mucho que en los comentarios seas muy sincero Y nos digas si te ha gustado el producto final Así que te dejamos un pequeño videoclip del esfuerzo y cariño que le pusimos a este proyecto Y después ya pasamos a ver toda la colección ¡Suscríbete al canal! Como ya vieron al inicio del video hicimos una remodelación total de toda nuestra colección Entonces en este video vamos a mostrarles parte por parte para que ustedes vean pues que tal va la colección Y a lo largo del video les vamos a dar datos curiosos sobre nuestras figuras Y algún que otro dato espontáneo que se nos venga a la mente Y este video lo hicimos con el fin de tener como un punto de referencia de como va creciendo nuestra colección año con año Y también como crecimos nosotros como coleccionistas Así que qué figuras se van, qué figuras llegan Porque es normal como coleccionistas dejar ir piezas que lleguen nuevas Pero eso sí, tenemos nuestras figuras inamovibles Figuras que nos van a acompañar toda la vida Así que iremos mencionando estas piezas a lo largo de este video Esperamos que este video sea de tu agrado, te entretenga un rato y... Así que pónganse cómodos porque les vamos a dar un recorrido virtual por toda nuestra colección Así que acompáñenos Comenzamos por esa sección donde tenemos en su mayoría figuras de Dragon Ball Por no decir que todas, estas son de la línea Zulo Phyper de Bandai Salieron por ahí del año 2004 Ya teníamos un video hablando de estas figuras Pero por cuestiones de copyright Tuvimos que borrarlo Pero ya estamos trabajando en una nueva edición de este video Para que ustedes tengan más conocimiento de esta línea Que a nosotros nos vuela la cabeza Es como tener todo el universo de Dragon Ball aquí en nuestro display Y es de nuestras partes favoritas de nuestra colección Y creo que a lo largo de este video van a escuchar mucho la palabra favorita Al igual que el video que hicimos dedicado al Android 18 Y no sé si a ustedes les pasa Pero cada vez que vemos parte de nuestra colección Recordamos varias escenas y momentos épicos de nuestros personajes favoritos Que marcaron nuestra infancia Y eso nos llena de felicidad y nostalgia Cada vez que entramos a nuestro cuarto de colección Es como dar un paseo por toda nuestra vida Pero bueno, continuamos Estas figuras de aquí las acomodamos por saga Entonces inicia desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Z La saga de Majin Buu Y por último tenemos una sección dedicada a lo que son las películas Siguiendo hacia arriba tenemos un mezcladito de varias figuras de diferentes líneas Tenemos Styling, Banpresto, Capsule Neo, WFC Alguno que otro gachapon Y aquí está el espacio de nuestra colección de 18 Y del lado izquierdo tenemos nuestra pequeña colección de Digimon Estas son de la marca Mega House Aquí arriba les dejamos la etiqueta de este video por si gustan ir a verlo Continuamos con una de nuestras secciones favoritas Como ya lo mencionamos vamos a repetir mucho la palabra favorita en este video En esta parte tenemos todas las figuras que son articuladas De escala 6 pulgadas En su mayoría todas son H.H.Figuarts Marvel Legends También tenemos Shodo Mafex Y entre otras Esta parte es de mis favoritas de la colección Porque en el momento de dedicar tiempo a estar posando nuestras figuras Y darles esa expresividad y carácter O como le decimos a algunos coleccionistas darles alma Estamos poniendo parte de nosotros en cada pose, en cada movimiento Esa es nuestra nueva forma de jugar como coleccionistas Disfrutar y divertirnos con nuestra colección Es por eso que si nos preguntan qué tipo de figuras preferimos 100% las figuras articuladas Comenzamos por la sección dedicada a DC Tenemos figuras de la trilogía de Nolan Y las que siguen son del universo extendido de DC Y alguno que otro colado Por ejemplo Harley Quinn Del videojuego de Arkham Y una de las mejores figuras de este año Batman Hush de Mafex Y no podía faltar el Superman de Christopher Reeve De la marca NECA Continuamos con las figuras que nos quedaron de Dragon Ball Como lo comentamos al inicio de este video Al remodelar todo nuestro display Tuvimos que decirle adiós a varias piezas Pero aún conservamos las que más nos gustan Y le dimos el adiós a unas Pero en cambio llegaron muchas otras nuevas Continuamos con estas figuras de Toy Story De la marca Revoltage Son creo las mejores representaciones de Woody, Boss y Jesse A escala 6 pulgadas Y si son curiosos Aquí hay un colado Es Baby Groove Está en la parte de abajo Junto a los soldados Escuadrón Mamá Pájaro También vemos algunos Digimon Aquí en las tarjetas Les dejamos el video review de estas figuras Por si quieren verlas más a detalle Aquí están nuestras únicas 3 figuras de Ratman Y el legendario Spider-Man de Sam Raimi Aquí tenemos nuestras figuras de Dragon Ball De S.H.Figuarts Al verlas recordamos las escenas De cuando Goku y Krillin eran niños Y entrenaban con el maestro Roshi Krillin siempre haciéndole maldad a Goku Es por eso que le dejamos esta cara como de pillo Entramos a otra de nuestras secciones favoritas Aquí tenemos puras figuras del universo de Star Wars Aquí está Rey con B.B.A. y V.U. Continuamos con Darth Vader y dos Stone Troopers Estos son Black Series En la parte de arriba tenemos al famosísimo Grogui Skywalker No, no es cierto, es Grogui DJ Aquí tenemos dos de nuestras mejores piezas Obi-Wan y Anakin de Episodio 3 También tenemos figuras de la nueva trilogía Kylo Ren Luke y Rey del Último Jedi Aquí abajo Han Solo y C-3PO de The Force Awakens E-C-3PO es de la marca Mafex Y es el único Mafex que tenemos dentro de la colección de Star Wars El maestro Yoda en su silla del Consejo Jedi Aquí tenemos a Obi-Wan y Padme del Ataque de los Clones Que por cierto, esta figura de Padme es mi favorita Sobre todas mis favoritas Después tenemos figuras de la primer película de Star Wars New Hope Aquí está Darth Vader Obi-Wan ya viejo Shirovaka Han Solo Los dos hermanos Skywalker C-3PO y Arthur Ditto Y por último tenemos aquí a Boba Fett Que pudimos verlo hace poco en The Mandalorian En esta parte de aquí tenemos un revueltito de figuras Comenzando por el gran Michael Jordan Y vean que bien lucen sus tenis aquí en este acrílico Y esperen próximamente el video de cómo mejorar tu display Vamos a hablar de temas por ejemplo como los acrílicos Como el que tiene aquí Michael Jordan Va a estar muy bueno así que no se lo pierdan Continuamos con las tortugas ninja de la marca NECA Basadas en el aspecto que lucieron en su primer película live action de los 90 Aquí en la tarjeta les dejamos el video revisión para que vayan y las vean más a detalle Aquí tenemos al gran líder de los espartanos El gran Leonidas Continuamos con dos Wolverine de la línea Marvel Legends Te dejamos en las tarjetas los videos review que le hicimos a estas dos figuras Aquí tenemos al Capitán Jack Sparrow Aquí a Walgreens Bond de The Arts Junto al gran maestro Bruce Lee Y ahora entramos a otra de nuestras secciones favoritas Que son todas nuestras figuras referentes al universo cinematográfico de Marvel Comenzamos por el peldaño de abajo Tenemos a Black Panther de Civil War Por la parte de atrás el Spider-Man de Home Comic El Cap y la Mark 46 de Civil War Aquí abajo la Mark 7 de Avengers Y otra de mis piezas favoritas sobre mis favoritas es Blood Widow de la película de la era de Ultron Arriba tenemos a Rocket y otro pequeño Groove Sigue la Vlad Widow de su película individual que aún no hemos visto pero esperamos con muchas ansias ver Aquí atrás nuestro diseño favorito de War Machine junto a la Mark 6 de la película Iron Man 2 Aquí tenemos la Mark 3 en la única Hall Armor que tenemos Y por último para terminar con este peldaño Tony Stark de Iron Man 3 Una gran pieza En el segundo peldaño tenemos a Loki de Avengers La Mark 1 A Tony Stark Este Groove de Marvel Legends que es una maravilla de las mejores piezas de Hasbro Y aquí puras figuras de The Avengers Endgame Por ejemplo la Mark 85 Blood Widow, Hawkeye, Thanos, el Cap Solo estamos a la espera del Tortas O el Thor gordo Y ya para terminar con este peldaño tenemos A Capitana Marvel Adman y The Wash Y al final el Spider-Man de Far From Home Y nuestra parte favorita sobre favorita sobre favorita Está dedicada a la película Avengers Infinity War Aún nos hacen falta varios personajes Por ejemplo Falcon, Nebula, Rocket, el Hot Buster Pero esperamos conseguirlas en este año que viene Quiero que vean el detalle de este Capitán América Es como una mini Haptoise Con ese rostro de la marca Maniple Y creo que de todas las figuras que hizo Figuars para la película Infinity War Esta del Capitán América era la única que necesitaba un cambio de rostro Todas las demás como pueden ver si tienen muy buen parecido Con su contraparte del universo cinematográfico Y con esto terminamos esta sección Y ahora vamos a nuestra sección de figuras estáticas Que tenemos muy pocas Solo las cuatro que están viendo en sus pantallas Tenemos a Ariel y a Rapunzel de la marca Sega Lo que queremos hacer aquí es tener completa esta línea de princesas Creo que nos hacen falta seis Estas figuras las compramos porque tienen muy buen parecido con la animación de Disney Y por último tenemos aquí a Wonder Woman y Batman de Cotubuquilla Aquí tenemos nuestras figuras de los supercampeones de Panini Las hemos dejado un poco olvidadas Pero si tenemos la meta de terminar esta colección Aquí en las tarjetas les dejamos los videos que hicimos de esta colección Continuamos con otra sección favorita de nuestra colección Que está dedicada a los Power Rangers Del lado izquierdo tenemos la colección de Power Rangers SPD Que es nuestra temporada favorita Aquí tenemos la línea Shodo Super de Bandai Los Lifebears Rescued Que también tenemos el video en el canal Por si quieren ir a verlo están las tarjetas Aquí tenemos a la Yellow Ranger de In The Space Y el Power Ranger rojo de SPD Aquí abajo los Power Rangers Mighty Morphin de Lion Collection Estamos muy felices porque no tiene mucho que completamos esta colección Nos hace falta Tommy pero ya viene en camino Y la verdad es que se ven bastante bien juntos Continuamos con nuestra pequeña pero muy bonita colección de Haptails Tenemos aquí a Vlad Guido Interpretada por la hermosa Scarlett Johansson Y aquí las palabras sobran Este tipo de figuras tienen un detalle excesivo Aquí está nuestro Superman favorito que es el de Henry Cavill Uno de los hombres más feos del planeta si no es que el más feo Y bueno las imágenes salgan por sí solas Esta figura es verdaderamente una pasada Los detalles son simplemente increíbles El traje, el esculpido, una obra de arte Y por último tenemos a Rey y BB-8 de la película The Force Awakens Tal cual tener este tipo de figuras es como tener una miniatura de nuestros personajes favoritos Y amigos estamos llegando a la última parte de nuestra colección Aquí tenemos a Saga y a Canon de Géminis De la línea Mid-Cloth EX de Bandai De hecho teníamos muchos más caballeros Pero como lo comentamos al inicio del video al remodelar nuestro cuarto de colección Tuvimos que dejar ir muchos de nuestros caballeros Pero lo bueno es que Bandai se está poniendo las pilas Y los está haciendo en su línea Revival Así que estamos por recuperarlos Y si son curiosos el logo del canal es Saga y Canon de Géminis Estas figuras son las que más queremos sobre todas nuestras figuras Porque creemos que son las que nos representan como gemelos Y bien amigos con esto estamos terminando este video Esperamos haya sido de tu agrado Y hayas pasado un buen rato acompañándonos en este recorrido por nuestra colección En los comentarios puedes decirnos cuál fue tu figura favorita de nuestra colección O cuál fue tu sección favorita Y si aún no estás suscrito te invitamos a que te suscribas Nos ayudarías mucho para que formes parte de Didymos Collection Si te gustó el video puedes regalarnos un like Y ya sabes que puedes seguirnos en Instagram y Facebook Estamos como Didymos Collection Y sin más por el momento les deseamos un muy buen final de año Y que nuestras colecciones sigan creciendo Adiós 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 Gracias por ver el video.